Los artistas no pueden beber como está bebiendo Alejandro Fernández Esa revolución salsera En cada oportunidad que le toca hablar Se toma unos tragos de más Y esos son los resultados Adelante, Harold Vamos a ver los tragos de Alejandro Fernández Eso está bien Ahí vamos, listo Un minuto Un minutito Alejandro Un minuto Muy buena noche Muy buena noche Dile que no se ponga a pistear A ver, a pistear todo el mundo se pone Ustedes no No se pongan de fresas, cabrones O sea, no me mamen Ya, a Julio César ¿A quién? ¿Qué fue lo que me vio? No se va a tomar así Vamos, seguimos A Chilindrina No empiecen a hacerme bullying Que no le voy a ayudar con su espectáculo Señores, quería decir que seguimos en la onda internacional Y Florinda Mesa Pese a que por décadas ¿Está hablando el chavo? Diga, Chani, no te lleve Diga, Chani, no tenemos tiempo Bueno, decía que por décadas Ella había negado Pues su relación Con Carlos, ¿verdad? Villamán Entonces Villagran, Villagran Sí, Kiko Para los que se quieren perder Ahora En esta entrevista que vamos a pasar En este videíto que vamos a pasar Pues vamos a darnos cuenta Que sí lo admitió Que por más de 25 años Llevaba Pues una relación Aunque no lo menciona Porque no le va a dar De su público De su rating Como ustedes Que les gusta brillar conmigo Ponlo ahí Oye, la Chilindrina Dale, dale Dale, abejaros Dale Florinda Mesa Quebrantó el silencio Y habló sobre su romance Con Carlos Villagran Quien hizo el papel de Kiko En el programa El Chavo del Ocho Al preguntarle a la actriz Sobre su romance Con el actor Esta sin vacilación Contestó Fue un error Asimismo Mesa comentó De sus relaciones sentimentales Que tuvo con el productor Enrique Segoviano La viuda de Roberto Gómez Bolaños Reveló en una entrevista Con un programa de radio Que pese a que su gran amor Yo creo que voy a estar Con Don Ramón Voy a ser breve Solo voy a dar los titulares Para darle el chance A los muchachos De Revolución Salsera No, no, no Dale Ah, ok Es que pasa Dinastía Salsera Dinastía Salsera Tú no estás haciendo mal Dale Dale Acroarte Atención Acroarte Y la justicia social dominicana Acroarte no aguanta Otra crisis Señores Piénsenlo bien Antes de actuar En los tribunales Llevemos Una institución Buena Organizada Y que se den las elecciones Donde Cristina Liriano Encabeza Una marcha verde Son todos Son todos hermanos Señores Y está de moda Que los artistas Se paren Y se vayan Ahora le tocó a Maluma Que en una entrevista Con Antonio Andrade Pues Se fue corriendo Seguió de Aljona Seguió de Aljona